Sor Juana Inés de la Cruz y Frida Kahlo convivirán en el monumental altar de muertos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuyo montaje por primera vez se abre también a la posibilidad de ser intervenido por un artista, que en este caso fue el pintor Manuel Marín. Con el título Las dos Juanas, en evocación a la famosa obra de las dos Fridas de la reconocida pintora mexicana. El juego de las dos Juanas se inicia con las dos Fridas, es una de las obras, como decía anteriormente, más conocidas de Frida Kahlo, son dos, la representación de ella misma dos veces. Entonces tomé ese ícono, esa iconografía para poner a Sor Juana y para poner a Frida. Entonces las dos Juanas, con el pretexto o con el juego de las dos Fridas, aparecen entonces como la Sor Juana objetiva de ese retrato que es tradicional y la Sor Juana en muerte, que sería este altar de muertos. Uno de los elementos que las unifica, ya que tienen muchas diferencias, pero que las unifica es que las dos vivieron una vida trágica, una vida dolorosa. Esto es, vivieron su vida y vivieron su muerte. En el altar, además de elementos tradicionales como las flores de cempasúchil y las calaveras de azúcar, se podrán apreciar 25 calacas de madera y mariposas de papel, precedidas por una imagen reflejada de Sor Juana y Frida Unidas. Estoy muy contento porque es la primera vez que se hace este cambio. Anteriormente era un altar tradicional, una ofenda tradicional, y ahora me dijeron, bueno, lánzate, propon una cosa y no sé si les va a gustar o no, pero espero que les guste. Desde la década de los 80, este altar de muertos ha sido una de las más importantes tradiciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus primeros montajes estuvieron a cargo del escenógrafo David Antón, quien estableció el parámetro de la gran calidad artística, artesanal y cultural que deben guardar las ofrendas. Las dos juanas se inaugurará el 31 de octubre en el Auditorio Divino Narciso de esa universidad y permanecerá abierta a todo el público durante el mes de noviembre. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Diego Infante, Notimex.